Hola a todos, bienvenidos a Nutrición con Sabor, donde vamos a aprender a comer sano y delicioso. El día de hoy les voy a hablar del tomate. El tomate o jitomate, como le queramos llamar, es el delicioso alimento que puede prepararse en una infinidad de maneras. Por ejemplo, en ensaladas, en salsas, en jugos, purés y más. Existe una gran variedad de tomates, sin embargo, en esta nota vamos a hablar del clásico tomate que utilizamos frecuentemente en la cocina. La confusión sobre si el tomate es una fruta o una verdura surge por sus diferentes usos y términos entre científicos y cocineros. Científicamente hablando, el tomate es definitivamente una fruta. Las frutas se desarrollan en el ovario de una flor y contienen semillas de la planta. En la cocina, los tomates pueden ser llamados verduras por su sabor. El término verdura es generalmente usado para las partes comestibles de las plantas, como hojas, tallos, tubérculos, que no son estrictamente el fruto de la planta. En resumen, la respuesta final a la pregunta es, el tomate es técnicamente una fruta, pero es utilizado como una verdura en la cocina. En cuanto a sus propiedades nutricionales, el tomate contribuye significativamente a la salud debido a su popularidad y su consumo per cápita. Un tomate mediano de 123 gramos provee aproximadamente 22 calorías, 1.5 gramos de fibra, 0.2 gramos de grasa y no contiene colesterol. Además de vitaminas y minerales, el tomate es rico en otros componentes nutricionales, como carotenoides. El tomate es una de las mejores fuentes de licopeno. Este compuesto es un antioxidante que le da al tomate y a otras frutas su color. Personas con dietas ricas en tomate parecen tener menor riesgo a ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades. Sin embargo, no todos los estudios han tenido los mismos resultados. Más estudios deben hacerse para definir si el licopeno juega un papel en la prevención y tratamiento del cáncer. Se ha visto en estudios que el licopeno se absorbe mejor en el tomate cocido que en el tomate crudo. La otra pregunta interesante es, ¿los tomates se deben de refrigerar o no? Refrigerar los tomates retrasa su proceso de maduración, evitando que los que ya están muy maduros se echen a perder más rápido. Pero vale la pena saber que enfriar los tomates lastima sus membranas celulares e inhibe su actividad enzimática, lo que provoca una pérdida de sus componentes volátiles que le dan su aroma y sabor. Sacar los tomates del refrigerador por 24 horas puede llevar a una recuperación de sus compuestos volátiles solo si han sido refrigerados menos de una semana. En resumen, puedes guardar los tomates completamente maduros hasta una semana en el refrigerador para que no se echen a perder rápidamente, pero recuerda dejarlos afuera por un periodo corto de tiempo antes de usarlo para que recuperen sus compuestos volátiles y puedas disfrutar de su delicioso sabor. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y los invito a suscribirse a Nutrición con Sabor. Hasta la próxima. Gracias.